Pero mientras tanto, Eduardo Capetillo Jr., comadre, si ustedes lo pueden creer, que lo cachamos en el aeropuerto y estaba documentando un arma. ¿Qué hace este jovenzuelo con un arma? Él mismo no lo cuenta. Luego de que Eduardo Capetillo Jr. documentara un arma de fuego en el aeropuerto de la Ciudad de México, le preguntamos si suele portarla por su seguridad. No, ese es este tiro deportivo. Ah, ok. Sí, sí, es este, totalmente deportivo el tema. ¿De cuándo lo practicas, Eduardo? Pues desde muy chico, ahí en el rancho con mi abuelo, me enseñó a tirar desde muy niño. Oye, ¿y tú qué piensas justo de traer de pronto armas por seguridad? Porque ya sabemos que estamos en un país donde no podemos estar seguros. No, yo creo que hay que confiar mucho en la seguridad pública del país, que la verdad es un excelente trabajo y yo no creo que, este, porque haya que hablar mal de nuestro país, al contrario. Por lo que nos explicó cómo la obtuvo y puede viajar con ella. Te inscribes en un club y con ciertos requisitos que te pide el gobierno y demás, puede ser este tirador deportivo. ¿Has ganado reconocimientos con todo esto? ¿Ya lo practicas de una manera más profesional? Sí, sí lo practico, este, en forma. ¿Y qué tal? ¿Cuántos reconocimientos tienes de esto? ¿O apenas estás como comenzando a inscribirte en este tipo de concurso? No, ya llevo tiempo, ya tengo algunos reconocimientos, este, sí, es un deporte que me gusta mucho. Y hablando de armas, ¿alguna vez tus padres les pusieron seguridad a ti y a tus hermanos, siendo una familia tan pública y acaudalada? Este, pues, ahí mi papá, este, más que por un tema de protección, por un tema de que los ayuden de repente y demás, pero no, nada, nada que ver con, con inseguridad. Obviamente después, cuando ya tengas tus, pues, conciertos y todo, sí llevas algunos elementos para protección. No, yo siempre he andado solo y voy a seguir andando solito y, y yo no tengo tema. Yo, yo tengo puros amigos, no tengo enemigos. Para en vivo, Joseph Marr. Claro, y como sea, este tipo de reportajes le ayudan, porque si por ahí se lo encuentra un maleante, sabe que el joven anda armando, armado. Qué buena estrategia esa. Claro, pero sepan ustedes que aunque sea, supuestamente, como él dice, un deporte, son con balas de verdad. O sea, es una persona que sabe tirar. Sí, no, hay que tener cuidado. Igual, ¿de dónde hicieron plata esta gente? Fíjate que tienen ranchos, son españoles, llegaron a México, se dedican, pues, a los negocios que te puede dejar un rancho, como la ganadería, la siembra. Pero es una muy buena pregunta, porque no me digas que con lo de Timberiche, que realmente el negocio era de Televisa, él está manteniendo como una reina a Vivi Gaitanya, a todos sus hijos. ¿No viste que los de RBD, que no cobraban un peso? O sea, esos no ganan mucha plata, la verdad, pero... Oye, ahorita que estás con lo de RBD, supuesta y alegadamente, comadres, imagínense, en ese tiempo RBD, por dar un concierto en Brasil, llegaron a cobrar hasta 3 millones de dólares. Y de esos 3 millones de dólares, ¿cuánto creen que les pagaban a ellos? Dos pesos. 20 mil dólares nada más. ¿Nada más? Con razón están sin plata y desesperados por volver. Por eso, Juan Chorrera dijo que, cuidado, les recomendó a la nueva generación que leyeran bien los contratos. Ah, Latin Lover, señores, el stripper... ¿Qué cosa ya antigua el stripper, no? Es como que de otra... Ya debería existir stripper. Pero bueno, prepara un show solo para mujeres, ¿se acuerdan que han funcionado mucho en México? Porque obviamente, acá también. Pero bueno, vamos a ver si lo va a preparar después de la pandemia, se podrá respirar frente a esos muchachos. A sus 54 años, Latin Lover revela que está en su mejor momento físico. Sigue levantando muchos suspiros. No, mira, pues yo me cuido por salud y porque soy imagen de mi línea de suplementos y porque tengo un gimnasio en Monterrey y tengo que predicar con el ejemplo, ¿no? Pero pues me siguen contratando, me siguen vistiendo medio sexy también en el departamento de vestuario en Televisa, entonces, pues es lo que hay. ¿Te gusta, no? Ah, no, pues sí, yo digo, si te sientes bien, ¿por qué no mostrarte tal y como eres o lo que tienes, verdad? Tampoco se trata de desnudarte, pero si se te da bien la ropa ajustadita, ¿por qué no usarla? Y asegura que las críticas que a veces le llegan salen sobrando. Pues mira, si hay críticas, muchas positivas, una que otra negativa, pero no importa. A veces me han dicho, oye, ya estás grande para estarte quitando la ropa o para estar enseñando el cuerpo. Les digo, pues eso depende de cada quien cómo se sienta, ¿no? Yo soy, te digo, la imagen de mi línea de suplementos. A mí me dicen que soy el Maribel Guardia de los hombres. Dicen, para allá voy, ya la voy a alcanzar. Y no es discriminación, yo pienso que es inseguridad de cada uno de ellos. Feliz está con su físico, que ya planea lanzar un show sexy como el de Solo para Mujeres, con algunos participantes de baile del programa, donde él fue jurado. Estuve preparando algo que se llama es lo que hay con la primera temporada, pero todos ellos agarraron trabajo y luego se viene ya noviembre, diciembre. Y si lo haces ahorita, pues no funcionaría, porque ya estamos cerrando y acabando el año. Pero lo que sí voy a hacer, voy a hacer una fusión de la primera temporada contra mí, contra, digo, no contra, sino sumado con lo de la segunda temporada y hacer algo tipo, estilo Solo para Mujeres. Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vázquez. Oye, Elizabeth, se me acaba de ocurrir una idea. A ver. Porque, mira este cubrebocas que tengo, que es muy fashion, como usa, viste, en el, ¿no? Se me ocurre que puede ser, puede tener muchos usos. A ver. Esto. Y hacemos un Solo para Mujeres. Miren qué buena idea. Con el cubrebocas. Comadritas y compas, ponle un like, suscríbete, haz que esta bomba suene por todos lados. Así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo, porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema. Y el chisme, si o no, es vida.